Buenas tardes, hoy vamos a comenzar con el capítulo cuatro, vamos a revisar la sección cuatro punto uno, el capítulo cuatro trata sobre sistemas lineales especiales, es decir vamos a seguir trabajando sistemas de ecuaciones lineales, pero vamos a empezar a considerar unos ciertos casos especiales con algún tipo de propiedad o característica adicional que sería adecuado conservar, en este caso vamos a empezar trabajando con la dominancia diagonal y también con la simetría, entonces la simetría en matrices ya la conocemos, que es una simetría simétrica lo conocemos, vamos a empezar primero definiendo qué es la dominancia diagonal o cuando una matriz es diagonal dominante, entonces decimos que una matriz A de n por n es diagonal dominante por filas si nosotros tenemos que A sub ii en valor absoluto es mayor o igual que la sumatoria desde j igual 1 hasta n pero con j distinto de i del valor absoluto de A sub ij y esto se tiene que cumplir para i desde 1 hasta n, o sea que nosotros vamos a decir que una matriz es diagonal dominante si hablando en valores absolutos el término más grande de toda la matriz o de toda la fila mejor dicho por eso dice aquí por filas es el de la diagonal principal entonces en todas las filas desde la 1 hasta la n si el término más grande en valor absoluto es el de la diagonal principal y no solamente eso sino que la el valor absoluto del término más grande en valor absoluto es el de la diagonal principal es mayor que la suma de todo el resto de los elementos de y de esa misma fila siempre en valores absolutos le vamos a decir que es diagonal dominante entonces tenemos el concepto de matriz diagonal dominante por filas similarmente podemos definir uno para columnas similarmente diremos que la matriz es diagonal dominante por columnas si sucede algo parecido solo que en este caso el término de la diagonal principal va a ser mayor o igual que la suma desde i igual 1 hasta n con i distinto de j de los a sub i j donde aquí esto se va a cumplir para j desde 1 hasta n básicamente es el mismo estilo de desigualdad simplemente recordemos que la fila i que la sub índice i lo utilizamos usualmente para filas mientras que el sub índice j lo utilizamos para columnas entonces esto de aquí está diciendo que el término de la diagonal principal en valor absoluto es mayor o igual que la suma de los valores absolutos del resto de elementos en la misma columna porque si se fija el j se mantiene fijo mientras que la i va cambiando desde 1 hasta n o sea nos estamos moviendo en la columna y en esa columna j resulta que el término j en valor absoluto es mayor o igual que la suma de todos los demás en la columna j ahora si las desigualdades se cumplen de forma estricta o sea si en lugar de que sea mayor o igual es estrictamente mayor decimos que a es estrictamente diagonal dominante y obviamente va a ser diagonal dominante dependiendo de como sea puede ser por filas o columnas entonces si la desigualdad que se cumple de forma estricta es esta entonces es estrictamente diagonal dominante por filas y si la que se cumple es esta y se cumple de forma estricta entonces va a ser diagonal dominante por columnas ok vamos a ver un pequeño teorema ahora que es el teorema 4.1.1 que lo vamos a demostrar pero en la clase de mañana debido a que hoy vamos a concentrar solamente en ver toda la teoría de la sección y mañana vamos a ver unos cuantos unos cuantos resultados o problemas relacionados con esta teoría que de hecho este teorema 4.1 su demostración la apliqué en un examen de hace no me acuerdo si el periodo pasado si no me equivoco pero entonces básicamente vale la pena ver la demostración como un ejercicio de práctica entonces el teorema es que si A es no singular y diagonal dominante por columnas entonces A tiene una factorización LU y y las entradas de L y L que está dado por L sub i j cumplen que L sub i j es menor o igual que 1 entonces este es el teorema como tal el ejercicio que se había puesto en un examen de periodo anterior no era concretamente este sino como un desglose de cómo iba la demostración más o menos entonces pero eso lo vamos a hacer en la clase de mañana ahora bien lo que nos está diciendo este teorema es que si nosotros tenemos una matriz no singular es decir tiene inversa y es diagonal dominante por columnas entonces admite una factorización LU o sea no es necesario hacer pivoteo entonces tenemos asegurado de que la matriz de que la matriz no va a requerir de una factorización PLU o PALU simplemente una factorización LU es suficiente no va a ser no va a ser necesario hacer intercambios de fila y fíjense que hay una ganancia con respecto a eso sucede que si la matriz originalmente es simétrica entonces los intercambios de fila pueden romper esa simetría sin embargo si nosotros tenemos una factorización una matriz simétrica y una factorización LU esa matriz U no es que va a ser o mejor dicho bueno planteémoslo así si A es simétrica entonces A es igual a esta impuesta esto es aparte del teorema entonces de hecho lo voy a escribir más abajo y con otro color si A es simétrica entonces nosotros podemos decir que A es igual a a transpuesta pero si A tiene una factorización LU entonces A transpuesta tendría una especie de factorización un poco diferente sería una U transpuesta L transpuesta solo que aquí la L sería triangular superior unitaria y esta no solo sería triangular inferior entonces es casi como que tuviera una factorización LU entonces sucede que esta matriz U es casi 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 la la transpuesta de la matriz L y digo casi porque lo que hay que hacer es multiplicarle un cierto factor a la diagonal para que quede L entonces eso lo podemos ver rápidamente como un ejemplo de 2 por 2 entonces hagámoslo así pongámosle este último D entonces desarrollemos una factorización LU para esta matriz entonces tendríamos la matriz L en la matriz U bueno tenemos una matriz L y una matriz que va de resultado entonces primero el el multiplicador para hacer cero de esto tendría que ser C sobre A ok entonces eso lo que haría es hacer este cero tendríamos la primera fila sería la misma aquí tendríamos cero y aquí tendríamos un nuevo valor que concretamente y por fines de espacio voy a hacerlo un poquito separado ese valor sería D menos C entre A por C o sea sería C cuadrado sobre A vamos a ver ok entonces tenemos esto ahora ¿qué pasa? esto claramente no es no es simétrico como tal o sea esta matriz de aquí arriba esta matriz de la derecha mejor dicho no es la simétrica de esta de aquí abajo sin embargo yo podría hacer una especie de de ajuste un ajuste de esta forma entonces fíjense ¿qué pasa si yo divido la primera fila por A es decir le saco un factor común A me quedaría 1 C sobre A y si en la fila de abajo le saco un factor común D menos C cuadrado sobre A tendría 0 acá y un 1 aquí entonces fíjense que si la matriz es simétrica y tiene una factorización LU prácticamente yo puedo construir un estilo de factorización que es interesante porque aquí tengo la matriz L de la factorización LU tengo una matriz diagonal aquí en medio y tengo aquí la transpuesta de L entonces si la matriz es simétrica yo puedo construir una factorización L de L transpuesta y de hecho es bastante interesante construir este tipo de factorización porque ve que realmente entonces no nos interesa mucho almacenar la parte de U realmente solo necesita almacenar una matriz y la diagonal la matriz diagonal y por otro lado el sistema a resolver pues también resultaría ser un poco más cómodo aunque aquí también tenemos otra una matriz ligeramente diferente pero el objetivo es que nosotros podríamos resolver un sistema de forma un poquito más cómoda realizando esta factorización LDL que con la factorización LU convencional y el objetivo de los siguientes minutos es convencernos de ello entonces primero vamos a precisar un poquito lo de esta factorización LDL colocándola en un teorema es el teorema 4.3 perdón 4.1.3 entonces este es el teorema que nos describe la factorización LDL transpuesta entonces si A es una matriz de N por N y es simétrica y la submatriz principal superior que es la matriz A las primeras K filas y las primeras K columnas entonces si esa submatriz es no singular es decir tiene inversa para todo valor de K desde 1 hasta N menos 1 entonces existe una matriz triangular inferior unitaria triangular inferior unitaria y una matriz diagonal D perdón D es una matriz diagonal con entradas D1 D2 hasta Dn entonces existen estas dos matrices tales que A es igual a L de L transpuesta y pues resulta que esta factorización es única ven que realmente es similar a lo que dijimos arriba o sea lo que necesitamos nosotros es que la matriz sea simétrica y toda esta parte de aquí desde la matriz desde la submatriz principal superior hasta aquí todo eso lo que quiere decir en pocas palabras es que existe factorización LU entonces esa hipótesis que tengo remarcada puede ser sustituida por la dominancia diagonal porque la dominancia diagonal me dice que existe factorización LU y de hecho me dice algo más pero nos basta la parte que dice que tiene factorización LU entonces podríamos intercambiar todo esto que está entre paréntesis por que la matriz sea no singular y diagonal dominante por columnas eso es una pequeña observación que podemos hacer para y aplicar este teorema también ok entonces ya que sabemos cómo construir una factorización LDL o mejor dicho bajo qué condiciones se puede construir entonces pensemos en cómo resolver el sistema AX igual a B que es básicamente el objetivo principal de todos estos sistemas lineales entonces para resolver el sistema AX igual a B usando o haciendo uso de la factorización LDL debemos hacer o debemos seguir tres pasos el primero es resolver esto de aquí el segundo es resolver de Y igual a Z y el tercero es resolver L transpuesta X igual a Y ¿de dónde sale esto? bueno si nosotros queremos resolver AX igual a B fíjense que la A se puede escribir como LDL transpuesta por X igual a B pero antes de poner el igual a B este LDL transpuesta por X se puede escribir como L por DL transpuesta X y a todo esto es lo que llamamos Z arriba pero vamos a ver pero vamos a irlo haciendo así y esto se puede escribir como LDL multiplicado por D multiplicado por L transpuesta X ok entonces fíjense que ese L transpuesta X uno lo puede escribir como Y y ese D Y uno lo puede escribir como Z y ahí está el orden solo que en sentido inverso entonces primero se resuelve esto una vez teniendo Z Z es igual a DY y una vez teniendo DY perdón una vez teniendo Y L transpuesta X es igual a Y así que en esencia se puede resolver el sistema de ecuaciones resolviendo estos tres sistemas y cómo se resolverían bueno aquí habría que hacer sustitución hacia adelante sustitución hacia adelante porque la matriz L es triangular inferior unitaria aquí simplemente es división vamos a decir porque en esencia este sistema de aquí al ser de una matriz diagonal pues lo único que hay que hacer es dividir cada fila entre el término de la diagonal y así se resuelve entonces por eso lo puse así como división en otras palabras la inversa de una matriz diagonal como esta es simplemente una matriz diagonal donde los elementos de la diagonal son los recíprocos o sea para que quede escrito si D es diagonal D inversa es una matriz diagonal con los recíprocos de cada uno así que si yo multiplico la inversa en ambos lados realmente la inversa no cuesta nada porque solo es hacer la multiplicación de o la división mejor dicho de la entrada J de Z con dividido entre D sub J así que esto es básicamente una división y el otro es una sustitución hacia atrás porque L transpuesta es una matriz triangular triangular superior entonces este sería el esquema para resolver el sistema lo único que nos resta en esta discusión entonces es cómo construir esa factorización LDL entonces la factorización LDL se construye columna por columna entonces entonces en cada paso que nosotros hagamos para construir la factorización vamos a ir construyendo la columna con ese número de paso o sea que si nosotros queremos y bueno voy a escribir acá es decir en el paso J debemos calcular o debemos sí calcular D sub J porque esa sería la columna J de D y deberíamos de calcular la columna J de L entonces recuerde aquí este último término es para la columna J y aquí las filas solo estoy tomando desde la J más 1 hasta la N porque las primeras J menos 1 son 0 de ahí la J va a ser 1 y el resto es lo que no sabemos todavía o sea en la matriz L en el paso J nosotros sabemos que en esta parte de aquí no cambié de color ahora sí si esta es la columna J y esta es la fila J entonces en esta parte de aquí en esta parte de aquí hay ceros luego aquí hay uno y aquí abajo está lo que nosotros queremos encontrar de la matriz L entonces por eso solamente nos interesa encontrar desde las filas J más 1 hasta la N porque eso es lo desconocido todo lo de arriba ya se sabe por la estructura de L entonces eso es lo que tenemos que intentar buscar ahora vamos a tener que hacer un análisis de la de la matriz basados en la factorización LU debido a que en esencia necesitamos que exista una factorización LU para construir una factorización LDL entonces vamos a ver ok en la factorización LU cuando nosotros vamos por el paso J las primeras J menos 1 pilas están no se tocan más ya que en la matriz vamos a ver consideramos pongámonos en el paso de J entonces imaginemos aquí la matriz A tenemos aquí la fila J ok entonces estábamos en que la en el paso J las columnas de aquí arriba ya no son necesarias tocarlas en la factorización LU ok entonces esto nos va a dar igual a la matriz L por la matriz U ok entonces las filas desde la J hasta la N que es la última de acá para obtenerlas yo debería de multiplicar las filas eh sí yo debería multiplicar las filas desde la J hasta la N por toda la matriz ok ahora como nos interesa ir avanzando columna por columna porque también en la factorización LU si estamos en el paso J entonces realmente solo nos entramos en esta partecita de acá porque estas de aquí en teoría se van a ir transformando en ceros en la factorización LU ok entonces nos interesa solamente esta parte de acá pero específicamente nos también nos interesa ir columna por columna entonces quedémonos solamente con que vamos a trabajar con la columna J con esto de aquí entonces esa porción de la matriz que he resaltado en azul sería la matriz A pilas desde la J hasta la N columna J y para obtener la de la matriz del producto L por 1 vamos a ver nosotros deberíamos de tomar todas estas filas desde aquí abajo por la columna J nada más de la matriz U porque si yo quiero solamente la columna J entonces tomo la J la columna J de U entonces yo ocuparía todo esto multiplicado por toda esta columna ok ahora sucede una situación que como están por la forma de L y de U principalmente por la forma de U más abajo de este punto de la JJ hay puros ceros o sea que esta parte de aquí en sí lo que hay es ceros debajo de eso esos ceros quedarían multiplicados por esta parte de acá entonces si yo aquí voy a estar multiplicando ceros por números que posiblemente puedan quedar aquí entonces realmente no me interesa hacer el cálculo no me interesa hacer este cálculo de acá así que nos vamos a restringir solamente a las operaciones que generan algo importante que es esta sección de acá de hecho voy a borrar esta parte en azul para poder escribir entonces lo que vamos a hacer es solamente multiplicar esta sub matriz por esta parte del vector u perdón de la de la columna j de la matriz u porque acá abajo solamente hay ceros entonces no va a aportar nada en el cálculo así que nosotros podríamos llegar a decir que esta matriz o que esta parte de la matriz que resaltamos aquí se obtiene multiplicando l filas desde la j hasta la n y columnas desde la 1 hasta la j por la matriz u que realmente es la columna j perdón filas desde la 1 hasta la j y columna j pero para como realmente no nos interesa obtener una matriz u al final porque solamente queremos una factorización l dl vamos a renombrar un poquito esto y a este vector que va a ser nada más transitorio vamos a llamarle simplemente v entonces a este vector que de esta parte de aquí vamos a llamarlo v que va a ser de la columna 1 hasta la j perdón fila 1 hasta la j o sea este b sub j es solamente esta parte de aquí ok donde en si el vector j perdón el vector b podemos decir un poco más acerca de él porque así como vimos en este ejemplo de dos por dos en realidad la matriz u es simplemente la transpuesta de la matriz l o debería de quedar la transpuesta de la matriz l por unos ciertos coeficientes acá entonces la primera fila se va a multiplicar por el coeficiente uno la segunda fila por el coeficiente dos de la diagonal principal de la matriz diagonal y así cada fila se va a ir multiplicando por el d correspondiente entonces en esta matriz u cada elemento de este vector que estamos llamando v son los mismos que deberían de ir acá estos mismos deberían ser los mismos de la matriz l que van aquí pero multiplicados cada uno por un cierto factor en específico es decir el uno j que debería ir aquí en realidad es el mismo j uno que está acá hablo de las entradas pero multiplicado por algún d sub uno o sea que este elemento del vector v debe de ser este mismo que eso es el j uno multiplicado por un factor de uno de ahí el siguiente debería ser el l j dos por un de dos ese l j dos es el que sigue acá que por lo que dijimos antes debería ser el que sigue aquí pero multiplicado por un cierto factor y así sucesivamente y vamos a parar un momento en el penúltimo porque ahí tendríamos dj menos uno por lj coma j menos uno que es el que está justo antes de la diagonal principal y ¿por qué nos vamos a parar ahí? porque en la diagonal principal sabemos que hay un uno acá entonces sabemos que el término que va aquí en el j j es un uno multiplicado por un cierto factor o sea que es simplemente d sub j ok entonces vamos a ver fíjense que en el paso j nosotros por la forma que estamos intentando construir ya conocemos todos los d sub j anteriores o sea que de este vector ya lo conocemos casi todo excepto el último término y ya conocemos esta fila de la matriz de la matriz l porque ahora nos interesa encontrar las filas j más uno y esta es la fila j o sea que la j ya la conocemos todas las filas anteriores aquí ya las conocemos entonces yo puedo utilizar esa información para encontrar este de sub j entonces lo vamos a hacer de la siguiente forma que obtengo si multiplico cosas que ya son conocidas es decir multiplico este que tengo señalado en rojo por el vector b eso si se fijan es fila j columna j o sea que obtengo el término j j de aquí entonces a sub j j debe de ser igual a este producto de aquí l filas desde perdón ever fila j nada más columnas desde la 1 hasta la j y todo el vector el vector b ahora que sucede esto es un producto interior tengo una fila por una columna así que esto en realidad es l j 1 por el primer elemento de aquí que es d 1 l j 1 el siguiente es l j 2 estoy tomando primero los elementos de aquí y luego lo multiplico por el correspondiente de este por d 2 l j 2 y así sucesivamente hasta el penúltimo que sería l j j j menos 1 por d j menos 1 por l j j j j j menos 1 y falta un término más que sería el j j de la matriz l o sea un 1 por d sub j entonces fíjense que aquí nosotros podemos escribir algo aj j sería igual entonces a d sub j más la sumatoria desde k igual 1 hasta j menos 1 de d sub j por l j k al cuadrado porque usted puede observar de que aquí es el mismo multiplicado dos veces en todos y podemos hacer la podemos tomar el índice porque lo que va cambiando en sí es el la el número de columna en el que se encuentra este término entonces en el primer término es 1 j 1 j 1 entonces si indexamos con k desde 1 hasta j menos 1 pues entonces debe ser l j k cuadrado y los d van cambiando de 1 en 1 así que aquí no sería d sub j sino que d sub k ok ahora que con esto bueno resulta que nosotros ya conocemos en el paso j ya conocemos quienes son los de sub ta para k desde j desde 1 hasta j menos 1 ya conocemos los de anteriores y esta parte de la matriz l que estamos construyendo también ya la conocemos porque es la fila j y ahora nos interesa encontrar la fila j más 1 perdón por cierto aquí a ver si si ya está ya las ya las conocemos ya conocemos todos estos términos de aquí porque son de columnas anteriores recuerde que la forma de índice le indica que este de aquí es el número de columna al que pertenece y si estamos tomando l de de las columnas anteriores a la j pues todo eso ya lo conocemos porque ahora lo que nos interesa encontrar es esta parte de acá porque todo lo de la demás todo lo que está a la izquierda de de lo que acabo de marcar ya se conoce porque están en columnas anteriores y dijimos que íbamos a ir columna por columna ok entonces todo esto de aquí es conocible o mejor dicho es calculable porque ya se conoce y el a sub a j j ya se conoce también entonces resulta que nosotros podemos calcular el d sub j como a sub j j menos la sumatoria desde j igual 1 hasta j menos 1 por d sub k l j k cuadrado bien no conformes con eso nosotros tenemos aquí como calcularlo porque podemos retomar esta igualdad que escribimos acá arriba y escribirla de la siguiente forma es decir que d sub j es igual a a j j menos y esto de aquí es un producto interior es un producto interior entre l en la fila j columnas desde la 1 hasta la j menos 1 por el vector b entradas desde la 1 hasta la j menos 1 entonces si se fija esto es esto de aquí es ligeramente diferente a lo que está escrito acá arriba porque aquí arriba llega desde 1 hasta j en ambos casos y aquí abajo estamos llegando desde 1 hasta j menos 1 en las columnas o sea que estamos apartando ese último término entonces esto todo esto de aquí es conocido ya así que esto nos deja una fórmula de cómo calcular el d sub j directamente ahora lo que nos resta es encontrar la forma de encontrar este l sub j más 1 como hemos dicho filas desde la j más 1 hasta la n columna j o sea cómo encontrar esta parte de aquí ok entonces para encontrar esa parte de ahí vemos que esa es la columna j realmente nosotros podríamos utilizar esta misma igualdad de aquí arriba podemos utilizar esta misma igualdad de aquí arriba pero no desde la j más 1 perdón no desde j sino desde j más 1 entonces vamos a ver recordemos de dónde surgió esta igualdad ok entonces surge de tomar de querer saber cómo encontrar las primeras j perdón las filas desde la j hasta la n de la matriz a utilizando la factorización lu entonces dijimos que había que tomar las filas desde la j hasta la n de la matriz l y toda la matriz u sin embargo si solamente queríamos la columna j entonces solamente tomamos la columna j de u entonces vamos a hacer lo mismo solo que ahora nosotros vamos a concentrarnos no desde la j sino desde la j más 1 ¿por qué? porque ya conocemos todo todo lo de la fila j ya conocemos todo lo que va aquí y conocemos también el de su j lo que nos falta es encontrar los siguientes de aquí abajo que son desde la fila j más 1 hasta la n ok entonces ahora bien nosotros tenemos que haz filas desde la j más 1 hasta la n siempre en la columna j va a ser l desde las filas desde la j más 1 hasta la n y columnas desde la 1 a la j por b filas desde la 1 a la j ok en la misma igualdad de aquí arriba pero cambiando j este j por j más 1 solo en esta primera parte de las filas ok entonces sucede que podemos de cierta forma particionar esto de la siguiente forma ya voy a hacer un diagrama nuevo para que se vea más claro ok entonces vea que lo que estoy haciendo aquí es sacar la última columna de l y multiplicarlo por el último término de b sub j y es que al final de cuentas en este producto de aquí estamos haciendo un producto más o menos de esta forma a ver no tan largo que sea más o menos así esa es esta matriz y lo estoy multiplicando por un vector acá entonces esta matriz de aquí yo la podría dividir en filas a ver no perdón en columnas o dicho hay una forma sencilla aún de ver esta matriz de acá vamos a imaginarla aquí y voy a sacarle la última columna la voy a particionar esta es la columna j y aquí están las columnas desde la 1 hasta la j menos 1 y todo esto son las filas desde la j más 1 hasta la n y eso lo voy a multiplicar por el vector b que lo voy a particionar también de tal forma de que estas son desde la a ver esta es desde la fila 1 del vector hasta la j menos 1 aquí y esta es la fila j del vector entonces prácticamente yo tengo algo así tengo l j más 1 hasta n columnas desde la 1 hasta la j menos 1 y aquí tengo un vector que este vector va a ser no va a caber como lo escriba pero voy a llamarle l sub j pero es este de aquí este de aquí es lo que estoy llamando l sub j de momento solo de forma auxiliar ok y ahora esta parte de acá arriba de b es b desde 1 hasta j menos 1 y esta parte de abajo es d sub j porque en el vector b hemos dicho que el último era d sub j entonces para hacer el producto de estos dos lo que hago es esta matriz por esta parte del vector que es este término de aquí más lj por d sub j y aquí está lj por d sub j entonces esa operación es simplemente hacer una partición de matrices y ejecutar la operación como matrices por bloques ok entonces como el producto es el mismo según lo que pudimos observar pues esto es igual a lo mismo que teníamos antes y que con eso bueno resulta que ahora conocemos esto conocemos esto de aquí porque lo conocemos vea las columnas son todas antes que la j también conocemos b y b lo conocemos ya de forma completa porque ya calculamos quién es d pero incluso estos son los estos son los términos de b que ya se conocían antes de encontrar a dj y ahora el dj también ya se conoce porque encontramos una forma de calcularlo así que lo único que nos hace falta aquí es esto es este lj que resulta ser nada más y nada menos que lo que queríamos encontrar l filas desde la j más 1 hasta la n y columna j o sea este rectángulo morado entonces lo que tenemos que hacer es solamente despejarlo entonces nos va a quedar que l filas j más 1 hasta la n columna j es igual a la matriz a filas j más 1 hasta la n columna j menos este producto lj más 1 hasta n en filas columnas desde la 1 hasta la j menos 1 por b y la 1 hasta la j menos 1 y todo esto dividido entre el d sub j y pues básicamente esto nos construye un algoritmo para calcular la factorización ldl entonces podemos construir la factorización ldl de a como sigue entonces vamos a ocupar un ciclo for que se lleva la cuenta de los pasos y va a ir desde 1 hasta tendría que ser hasta n menos 1 creo pero debemos confirmar si es hasta n menos 1 o hasta n si llega hasta n si porque damos columna por columna así que tenemos que abarcar todas las columnas ok entonces va desde j igual 1 hasta n luego lo primero que vamos a hacer es construir el vector b así que vamos a ocupar otro ciclo for que va a ir desde 1 hasta j menos 1 perdón hasta j y lo que vamos a construir es el vector b entonces el vector b va a ser simplemente l j coma i por d sub i pero realmente esto debería ser hasta j menos 1 porque el d sub j todavía no lo tengo entonces si construimos primero esta parte de acá arriba ok eso es para lo único que usamos este ciclo for para construir el vector b ahora vamos a encontrar el vector d sub j perdón el el número d sub j del vector b y lo vamos a hacer según la fórmula que encontramos a sub j j menos el producto de las dos de la parte de la matriz l con la parte del vector b que dijimos entonces fi la j columnas desde la 1 hasta la j menos 1 por b elementos desde el 1 hasta la j menos 1 una vez encontrado d sub j podemos encontrar la columna j más 1 de l perdón la columna j de l ok y eso va a ser simplemente tomar la misma fórmula que está escrita ahí arriba entre d sub j y esto nos devuelve un vector d donde en ese vector d son las entradas de la diagonal principal de la matriz d y la matriz l y ahí está nuestra factorización l l de l ok vamos a ver y bueno ya de ahí nosotros podríamos o podríamos platicar sobre el algoritmo 4.1.1 del libro en el cual pues nos dice cómo implementar esto para que el almacenamiento no sea en nuevas matrices sino que sea en la misma matriz A entonces eso ya lo podrían leer por su cuenta es simplemente el mismo algoritmo solo que en lugar de almacenar d sub j o los d en en un vector de de valores vamos a almacenarlo en la diagonal principal de A y la L se almacena en la parte de abajo en la parte de abajo o sea que ahora la matriz A les va a quedar algo así después de hacer el algoritmo 4.1.1 entonces aquí abajo les va a quedar la matriz L y aquí en la diagonal principal les va a quedar D arriba realmente creo que no a ver es que esto no lo tengo no lo tengo claro habría que revisarlo pero en principio debería de quedarnos acá arriba L transpuesta debería pero no lo quiero asegurar todavía porque y no lo confirmé como tal porque con tener L y D nos basta pero en sí acá arriba debería quedarnos L transpuesta pero no lo tengo del todo seguro posiblemente lo que nos quede es D por L transpuesta por eso les digo que no lo tengo del todo claro pero lo importante es esta parte de abajo que está almacenada la matriz L y la matriz D esto es lo que hace el algoritmo 4.1.1 entonces ustedes lo pueden leer es simplemente cambiar esta partecita de aquí y realmente ya eso es todo el algoritmo así que por eso los dejo para ustedes y mañana vamos a resolver un par de ejercicios con esta teoría y si nos sobra tiempo pues empezamos con la siguiente que es la matrices definidas positivas no sé si hay alguna duda o pregunta antes de que terminemos ok entonces nos quedamos hasta aquí y trabajamos mañana tenemos que estar hasta la tarde